Victoria muy sufrida del Real Madrid en el estreno en Liga de Solari en casa con Ronaldo, el propietario del Valladolid, junto a Florentino Pérez. Primera oportunidad, tenía Karim Benzema, balón que tropezaba en calero y se marchaba. Ha tenido grandes ocasiones en el partido del Valladolid, esta fue la primera en el pase de Leo Suárez para Antoñito. Sucedía en la primera parte pero es en la segunda donde van a llegar los goles. Primero, ocasiones Casemiro tirando desde la frontal, mano de hecha de Jordi Masip. Pero el Valladolid va a tener ocasiones clarísimas, larguero de Rubén Alcaraz. Esa es la primera, la segunda, larguero de Toni Villa. Perdió su oportunidad el Valladolid y quien iba a conseguir el tanto era el Real Madrid, ya con el brasileño Vinicius en el campo, con mucha fortuna, un tiro que se iba desviado. Pega en Kiko Olivas y sorprende a Masip. El 1-0 para el Real Madrid con la aparición de Vinicius. Y el equipo blanco que iba a sentenciar el partido, después de este abrazo de Vinicius con su entrenador, también en el Castilla con Solari. Penalti claro de Calero sobre Benzema. Lo iba a transformar a Lopanenka, Sergio Ramos. Así cerraba el partido el equipo blanco. Victoria muy necesaria para el Madrid que ganó por dos tantos a cero. No, 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 no.